Grupo de Oro Presenta Un contingente que se había reunido en las inmediaciones del obelisco a Lázaro Cárdenas iniciaron su movilización hacia el centro de la ciudad. Los manifestantes marchan en conmemoración del Día de la Raza. Los alrededor de 800 inconformes protestaron de esta manera a 520 años del descubrimiento de América, donde aseguraron que el sector indígena ha sido abandonado y lo han despojado de sus tierras. A esta marcha se integraron agremiados de diversas organizaciones, así como algunas representaciones estudiantiles y diversos sectores sociales, quienes con gritos y consignas demandaron mejores condiciones para los grupos más vulnerables. ¡Nos creen niños se desllevaron! ¡Nos creemos! ¡Presas políticas, libertad! ¡Presas políticas, libertad! Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.